Hoy ya no quiero tu amor, porque nunca amarás, quiero olvidar Sé que no puedo seguir, porque nunca vendrás, quiero olvidar Hoy ya no quiero tu amor, porque nunca amarás, quiero olvidar Sé que no puedo seguir, porque nunca vendrás, quiero olvidar Si no te busques un lugar, ya no puedes entrar en mi corazón, porque ese tiempo que se terminó Se terminó Ya no recuerdo lo que es el amor, para que sirve tu corazón Ya no recuerdo lo que es el amor, para que sirve tu corazón Hoy ya no quiero tu amor, porque nunca amarás, quiero olvidar Sé que no puedo seguir, porque nunca vendrás, quiero olvidar Si no te busques un lugar, ya no puedes entrar en mi corazón, porque hace tiempo que se terminó Se terminó Ya no recuerdo lo que es el amor, para que sirve tu corazón Ya no recuerdo lo que es el amor, para que sirve tu corazón Ya no recuerdo lo que es el amor, para que sirve tu corazón Ya no recuerdo lo que es el amor, para que sirve tu corazón Ya no recuerdo lo que es el amor, para que sirve tu corazón